Hola, ¿qué tal? Saludos. ¿Cómo están todos? Hoy nos unimos a más acciones, más planeta, para que te enteres de nuestras efemeris de la semana. En esta ocasión estaremos mostrándote la que corresponde del 12 al 18 de febrero, conmemorando hitos extraordinarios para nuestro mundo y nuestro compromiso con un futuro mejor. Así honramos momentos importantes para nuestro planeta y la humanidad. ¡Comenzamos! Día internacional para la prevención del extremismo violento cuando conduzca al terrorismo. 12 de febrero de cada año. Esta jornada tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre la importancia de abordar las causas subyacentes del extremismo violento y prevenir que éste desemboque en actos de terrorismo. La prevención del extremismo violento es un desafío global que requiere esfuerzos coordinados a nivel nacional e internacional. Esto implica abordar factores como la exclusión social, la discriminación, la desigualdad económica, la reivindicación en línea y la propagación de ideologías extremistas. El Día internacional para la prevención del extremismo violento se llevan a cabo actividades de sensibilización, conferencias, paneles de discusión y campañas educativas para destacar la importancia de promover la tolerancia y la inclusión al respecto de los derechos humanos como medio para prevenir el extremismo violento. Es fundamental trabajar en la construcción de sociedades más inclusivas y resilientes donde se fomente el diálogo intercultural, se promueva la educación en valores de paz y se fortalezca la cohesión social para contrarrestar el discurso de odio y la violencia extremista en todas sus formas. Continuamos. El Día Mundial contra el uso de niños honrados. Esto se conmemora todos los 12 de febrero de cada año. Esta jornada tiene como objetivo generar conciencia sobre la grave problemática del reclutamiento y el uso de niños en conflictos armados en todo el mundo. El reclutamiento y la utilización de niños honrados representa una violación flagrante a los derechos humanos y pone en peligro el bienestar físico, psicológico y emocional de los niños afectados. Los niños reclutados son obligados a participar en actividades militares como combatientes, mensajeros, cocineros o incluso como escudos humanos privándolos de su infancia y su derecho a la educación y la protección. El Día Mundial contra el uso de niños honrados se promueve en acciones y programas para proteger a los niños afectados por el reclutamiento militar, reintegrados en la sociedad y prevenir futuros reclutamientos. Además, se insta a los gobiernos, organizaciones internacionales y a la comunidad global a redoblar sus esfuerzos para garantizar el respeto y la protección a los derechos de los niños en situaciones de conflicto armado. Este día nos recuerda la importancia de trabajar juntos para poner fin al reclutamiento y la utilización de niños soldados y asegurar un futuro seguro y digno para todos los niños en el mundo. Ahora le toca al Día de Darwin. Se celebra los 12 de febrero de cada año para conmemorar el nacimiento de Charles Darwin en 1809. Esta fecha se utiliza para reconocer sus contribuciones significativas a la ciencia, especialmente en el campo de la evolución de la biología evolutiva. Charles Darwin es conocido por su trabajo pionero en la teoría de la evolución a través de la selección natural, que presentó en su obra revolucionaria El origen de las especies, publicada en 1859. Su teoría propuso que las especies evolucionan a lo largo del tiempo a través de cambios hereditarios que aumentan la actitud de los organismos en su entorno. Un concepto que transformó nuestra comprensión de la diversidad de la vida en la Tierra. El Día de Darwin se celebra en todo el mundo con eventos educativos, conferencias, actividades científicas y exposiciones que destacan la importancia de la teoría de la evolución y su impacto en la biología moderna. También se utiliza como una oportunidad para promover la educación científica y la comprensión pública de los principios de la evolución. Esta fecha nos recuerda la importancia del pensamiento crítico, la observación científica y la curiosidad intelectual, valores que Charles Darwin personificó en su búsqueda para comprender el mecanismo de la vida en la Tierra. ¡Gracias!